Desde niño, desde los 5, 6, 7 años, pude determinar que mi vida iba definida al tema agrícola del país. Desarrollé mi infancia en la hacienda Alto Grande, donde el café era su industria primaria. A los 17, 18 años, compré estas tierras, desarrollamos estas tierras con una producción de café bastante industrializada, hasta el huracán George. Después del daño total en la industria del café, exploramos entrar en la industria de producción de hojas o hortalizas en ambientes protegidos. Tuvimos la iniciativa y salimos a buscar información fuera del país, y clonamos y traímos esa tecnología a Puerto Rico en aquellos momentos. Empezamos sin conocimiento, empezamos con poca información, empezamos con lo mínimo. Mucha gente pensó que estábamos locos, pero fue una satisfacción poder crecer lo que es la parte hidroponía. A tal razón, creo que a estas etapas de mi vida, pues, está probado que la decisión que tomé fue la mejor decisión. Hola, mi nombre es Miguel Soto, presidente de Productos Cartinami Inc. en Lares. Productos Cartinami es una empresa netamente puertorriqueña, agrícola, donde hacemos proyectos de tecnología de agricultura de precisión, germinación, producción, empaque, distribución de productos agrícolas. Somos el segundo certificado bajo una auditoría de Global Food, donde nos deja hacer negocios multinacionalmente. Eso nos hace más competitivos y a la misma vez nos satisface saber que el producto que está allí tiene la garantía que es un producto totalmente hecho bajo los estándares de lo que exige la comida en el ser humano. El producto Cartinami hoy tiene 30 empleados, 75% de esta plantilla son mujeres. Todas las operaciones del producto Cartinami funcionan con energías renovables. También producen nuestra propia agua. Este jíbaro de lares que está aquí, no le tengo miedo a los cambios y en estos momentos me adapto a lo que venga. Hoy Productos Cartinami nos sentimos extremadamente orgullosos de poder tocar la última tecnología en el proceso de producción de hojas y vegetales. Y implementamos aquí ya el primer proyecto de tecnología de ambiente controlado con agricultura de precisión. Un proyecto totalmente automatizado, ajustándose a la variante de los tiempos que tenemos de la merma en mano de obra y todas estas situaciones que ha tenido el país, lo cual nos hace mucho más competitivos en cualquier mercado. Siento ese amor por ver esas plantas que me responden tan bien. Ese amor que le tenemos a todo lo que hacemos y es el amor que yo extrapolo a la gente que tiene el mismo compromiso del consumo del producto local. Este producto está hecho por mano puertorriqueña, está hecho en Lares, Puerto Rico. Tengo el privilegio de que mi producto lleve ese sello de hecho en Puerto Rico. Ese es el sueño de todo productor, poder aportar a la sustentabilidad de la cadena de alimentos. Ver la respuesta de la góndola y ver la acogida del consumidor es la satisfacción más grande que tú puedes sentir porque ves que tu país te apoya, que pusiste tu grano de arena, que pusiste todo tu esfuerzo y que al final del día valió la pena. Gracias.